Como veis está a tope el stand. Bueno, ahora vamos a ir a ver dónde se montan nuestros componentes agrícolas, en las grandes máquinas. Vamos a ir a ver los clientes, ¿vale? Venga, aquí tenemos a Julio Fjell. Es fabricante de máquinas de siembra, de chisels y de mini-arados. Vamos a ver los componentes nuestros, dónde están ubicados. Muy buenos, Julio. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien. Es una máquina que hemos hecho para mínimo laborio y siembra directa, con un brazo más ligero, una máquina con mucho menos peso que las convencionales de siembra directa, con lo cual la pueden llevar tractores de menos potencia y hacer un trabajo muy efectivo. Hemos conseguido abuminar una máquina fuerte con muy poco material, con materiales de una alta calidad, entre ellos alguno de bellota, que también... Y hemos conseguido bajar 400 kilos a una máquina que tiene mucho éxito en el mercado. Y ahora lo va a tener más, creemos, precisamente por el hecho de haberle bajado estos kilos. Claro. Muy bien. Muchísimas gracias. De nada. Gracias. Gracias a vosotros por acordarnos. Gracias, Julio. Venga. Vamos a ver algún producto más que le fabricamos también a él, ¿vale? Y aquí llegamos a la pieza que utiliza él de mini-laboreo. Se llama un arabo ecológico. Es un arabo con una pala más pequeña, con lo cual no hay que mover tanta tierra y menos consumo. Le fabricamos la punta, la reja, la vertedera, el brazo, el muelle.